Veamos también lo que ocurre en el PRM. En la presentación del sexto boletín de la convención de esa organización política, los candidatos José Ignacio Paliza y Carolina Mejía se consolidan como los ganadores de la presidencia y la Secretaría General. Esto luego de que se computaran ya más del 90% de los votos. Francisco Medrano tiene más detalles a continuación. Para la presidencia nacional del PRM, con el 92,48% de los votos computados, José Ignacio Paliza mantiene la delantera con el 75,92%, seguido de Yanilda Vásquez con el 13,37% y Jesús Ferris Iglesia con el 10,70%. Con este boletín se detienen, se detienen los boletines provisionales, no oficiales, provisionales que está emitiendo la Comisión Nacional Organizadora en cuanto a la presidencia y a la Secretaría General. Entre los aspirantes para la Secretaría General, Carolina Mejía aventaja a los demás candidatos. Leonardo Faña, 4,62%, Carolina Mejía, 70,70%, Jesús Vázquez Chú, 21,69%, Aneudi de León, 1,24%, Andrés Lugo, 1,73%, computado la candidatura a Secretaría General, un 90,76%. En lo adelante, la Comisión Nacional Organizadora de la Convención del PRM se propone presentar los resultados de los candidatos a vicepresidencias nacionales y subsecretarías nacionales. Parte de la opinión pública lo ha percibido como lento, realmente no es tan lento, porque nosotros debemos culminar en el día 22 de abril con la Convención Nacional de Delegados, que es la que dará ya los cómputos finales legalizados del proceso de votación y juramentará a los nuevos dirigentes. El presidente de la CNO informó que los resultados de la cantidad de votantes serán ofrecidos cuando se realicen las elecciones complementarias pautadas para el 8 de abril. Francisco Medrano, Sedene.